Las rejas, encerrado, pienso en la libertad, el sol, la playa en la luna de miel, contigo, amor inalcanzable, y si la justicia algún día me visitara o si sabrá la diosa que preso y muerto es lo mismo, los días son contados y largos, con privilegios o no, es encerrado. Las oraciones y meditaciones en la cárcel no pasan de moda, la religión deja de ser un mito y ese ateo comienza a creer en Dios y el amor, viendo su sobra todos los días, aprovechando las visitas para ver la puerta estrecha tan grande para entrar. Los inocentes y los culpables lloran igual, el cruel destino no tiene piedad del esposado que mira fijamente al juez para ser sentenciado, siendo el que decide quizás más culpable que en el que en barquillos está esperando su fatalidad. No es feliz el que juega a estar preso por su perversidad, el que acusa como al defensor, ponen en medio al acusado, que pendiente de su causa desea un abrazo del más cerca para su consuelo, y el hombre uniformado lo mira con cara de pena, las manos del hombre de jaula encalladas sueñan algún día liberarse, aplaudir, cantar, bailar y vivir, comer y buscar un remedio para el mal vivir, y ir buscando justeza, se encuentra con la mala noticia de seguir encerrado y pensar si lo hizo, camas arregladas, luz tenue, tienes y solamente puedes leer encerrado, pensando para salir o escaparte y hacerte tu propia justicia, buscar la caridad, no hay familia, amigos, en la cárcel, solo los presos están contigo y continúan las oraciones, el guardia vigila todo el día, cambia con otro y está pendiente hasta del baño, cuando siento el sol es la hora más feliz, no quiero la noche encerrado, sino libre, para tocar el árbol de los recuerdos y trasladarme a las hermosas veladas.